Hola, 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 buenas, buenas, ¿cómo estás? Bien, bastante nervioso. Ah, no importa, ahora se te va todo. ¿Cómo te llamás? Felipe. Felipe, muy bien. ¿Y cuántos años tenés, Felipe? 17. ¿Qué nos vas a cantar? Amy Winehouse, Back to Black. Ah, no venís con chiquitas. ¿Y qué es la música para vos? Si me podés contar. La música para mí es una forma de demostrar mi personalidad. Es mi método de escape a lo cotidiano, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Bueno, todo tuyo al escenario entonces. Perfecto. Muchas gracias. He left no time to regret Can't hear this word With his same ball, same bad Me Me Am I here Am I here Am I dim strike Get on without my God Am I here And I, it's a red travel track My R's, R's neck, it all go back to black We only said goodbye to words I died a hundred times You go back to her and I go back to her We only said goodbye to words I died a hundred times You go back to her and I go back to life Muchas gracias. Se acendieron las luces y brilló. ¿Pasaron esos nervios, Felipe? Sí, ahora estoy emocionada. Te quiero preguntar, porque me llamó la atención algo que dijiste, dijiste que la música era un escape para vos, y me llama la atención un chico de 17 años, ¿de qué quiere escapar? Todos tenemos problemas, pero aún, a pesar de todo, conseguí encontrar algo que me hiciera centrarme en mí, sacar mi personalidad, y es algo que lo hago con todo el amor. ¿Y está saliendo ese Felipe que vos querés con la música? Sí. Bueno, entonces bienvenido sea este arte en tu vida. Muchas gracias. Gracias. Tienes una voz preciosa, interpretás maravillosamente bien, y es un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias a ti. A ustedes. La primera vez que escuché Amy Winehouse, me rompió la cabeza. Me partió la cabeza su voz, su forma de interpretar y su música. Tanto que mi hija se llama Ami. Pocas veces a mí me sucede que trabajando en la radio o en la televisión me surgen determinadas emociones. A veces me empieza a latir el corazón rápidamente y me empiezan a transpirar las manos. Sí. Muy pocas veces me pasa y debo confesar que este es uno de esos momentos. Muchas gracias. 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 Yo no tengo más. Vamos a votar. Para mí es un sí. Muchas gracias. Feli, para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Muchas gracias. Tu emoción es la emoción de todos nosotros. Nos gustaría volver a escucharte otra vez. Para mí es un sí. Gracias, Feli. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!